Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Podéis responder si queréis. No era un buenas tardes retórico. Tenéis para apuntar. Esto es para que apuntéis todas las preguntas. Al final de la charla vamos a tener un turno de preguntas y respuestas. Aprovecharlo, porque cuando se os ocurren preguntas después se olvidan tan rápido como vinieron. Así que cuando se os ocurren preguntas, apuntarlas. Sobre todo las difíciles. Me gustan las preguntas difíciles. Podéis ponerme en aprietos al final de la charla. Vamos a hablar sobre cómo impulsar la creatividad e innovación en las organizaciones. Y hoy mi objetivo es hablar de cuatro cosas. ¿Cuáles son estas cuatro cosas? Lo primero es el contexto. Vamos a hablar de la Cuarta Revolución Industrial. Muy poquito. Lo suficiente para entender el contexto. Luego de esto vamos a entender cómo funciona nuestro cerebro. Cómo ha evolucionado nuestro cerebro. Y qué significa para nosotros estar en control de nuestro cerebro individualmente. Y cómo funcionan las organizaciones. Luego vamos a hablar de un modelo. Os voy a presentar un modelo que podéis aplicar en vuestras organizaciones para innovar. Y finalmente vamos a explorar los diferentes niveles de creatividad que puede haber individualmente y en equipo. Estas son las cuatro cosas que vamos a ver hoy. Vamos a empezar por la primera, el contexto. Google ha anunciado la supremacía cuántica. Suena a película de ciencia ficción, ¿no? ¿Qué significa supremacía cuántica? Significa que ha logrado que un ordenador cuántico supere de tal manera a un ordenador tradicional que sea casi imposible alcanzarlo. De hecho, lo que dice Google es que lo que resolvió su ordenador cuántico en tres minutos, un superordenador tradicional lo resolvería en 10.000 años. Cuando hablamos de cuarta revolución industrial, hablamos de una transformación exponencial. Es salir de lo lineal. Con lo cual, los cambios que se dan muchas veces están fuera incluso de nuestra propia capacidad de imaginación. ¿Cuántos de vosotros hubiera creído que realmente un ordenador cuántico podría estar resolviendo en tres minutos algo que a un ordenador, a un superordenador actual, le llevaría 10.000 años? Este ordenador, vosotros decís, bueno, ¿cómo me afecta a mí? Podéis comprar uno vosotros, si queréis, Mayana. Podéis comprar un ordenador cuántico. Solo valen 15 millones de dólares. Están disponibles por esta empresa, que se llama D-Wave, que los vende. Todo lo que veis ahí de grande es refrigeración. El chip, en realidad, es muy pequeñito. Y si decís, oye, pero 15 millones me queda un poco alto. ¿Ofrecen descuentos de algún tipo? Pues, no solo ofrecen descuentos, sino que D-Wave, IBM y otras compañías tecnológicas han dado acceso a través de la nube a sus ordenadores cuánticos a todo el mundo. O sea, que si mañana vosotros queréis empezar a experimentar con cómo aplicar la computación cuántica en vuestra empresa, lo podéis hacer. Esto es lo que marca la revolución industrial. Cambios exponenciales que ponen la tecnología y sus avances en las manos de todos. ¿A dónde nos va a llevar esta tecnología en particular? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando las aplicaciones empiecen a llegar a aplicaciones que podamos usar nosotros, que por ahora estamos a años de eso, van a hacer un cambio, por ejemplo, drástico en cómo guardamos nuestras contraseñas. ¿Por qué un ordenador cuántico podría acceder a una contraseña en segundos que a un ordenador tradicional le lleva años? Y estos son debates que se están teniendo ahora sobre tecnología. Cuando hablamos de tecnología, hay tantas cosas sorprendentes actualmente que podría dedicarme toda la charla a pasar ejemplos y a hacernos reflexionar sobre los ejemplos de tecnología que hay. De hecho, eso es más fácil que lo que voy a intentar hacer. ¿Y qué es lo que voy a intentar hacer con vosotros durante la próxima hora? Es reflexionar sobre con qué herramientas contamos como profesionales y como organizaciones para lidiar y aprovechar de la mejor manera todos estos avances tecnológicos que se están viniendo para conseguir mejores resultados en nuestra vida personal y profesional, individualmente y en equipo. Eso es más difícil y eso es lo que voy a intentar hacer. Entonces, este ejemplo nos dice una sola cosa. Fijaros a qué velocidad avanza la tecnología. Reflexionemos un segundo. ¿Cómo está cambiando la sociedad? ¿Y cómo está cambiando vuestro cerebro? ¿Al mismo ritmo? ¿O seguimos anclados en patrones de hace 50, 100 o 200 años? Si la velocidad avanza este ritmo, nuestras organizaciones y nuestro propio cerebro va a tener que avanzar de una manera drásticamente más rápida. Hay tres cambios fundamentales que se van a dar a nivel humano a partir de la revolución industrial. ¿Cuáles son estos tres cambios? Pues el primero es el advenimiento de la polimatía. Durante mucho tiempo los polímatas o llamados generalistas eran vistos como, este sabe mucho de todo pero no sabe de nada. Este es un especialista. Este sí que sabe. Durante mucho tiempo los especialistas tuvieron y siguen teniendo una especie de ranking mayor, un rango mayor que un generalista. Y esto tiene sentido. Yo preferiría que me opere del corazón, un cirujano especialista del corazón, que un médico general. Sin embargo, lo que estamos viendo en la Cuarta Revolución Industrial es que aquellas tareas más técnicas, más específicas, son justamente en las que los ordenadores pueden superarnos. Y lo que le cuesta a la inteligencia artificial y a las máquinas es conectar diferentes mundos, conectar diferentes disciplinas. Hay una inteligencia artificial que supera a los humanos, pero es específica a un campo. Llámese ajedrez, llámese romper contraseñas, llámese resolver una ecuación. Pero no hay ninguna que conecte a las tres todavía. Entonces, hay una ventaja competitiva humana en hoy día poder conectar campos diversos. Eso es lo que hacen los polímatas. Lo segundo, la segunda transformación a nivel profesional que se está dando ya en el mercado laboral y en las organizaciones es la revalorización de todas las actividades humanas que requieren de empatía. Porque durante los últimos años un ingeniero era mejor pagado y más valorado que a veces que una enfermera. O un cirujano que un profesor de primaria. Y lo que estamos viendo es que, si bien hay máquinas empáticas hoy día, la empatía al nivel que lo puede ejercer un humano todavía queda muchísimo tiempo para que lo puedan hacer las máquinas. Y entonces, estamos como sociedad volviendo a poner en valor la empatía. Como una actividad humana que hay que reforzar y hay que recompensar. En el futuro de la sociedad va a pasar que esas profesiones empáticas van a estar igual o más reconocidas que las profesiones técnicas que vemos ahora, que tal vez están pagadas tres, cuatro o diez veces por encima que una profesión que requiere de empatía. Y el tercer cambio que se está dando es un cambio en nuestras habilidades y en cómo nos formamos. ¿Y cuál es este gran cambio que se está dando? Pues todavía seguimos creando instituciones educativas que nos forman para un trabajo. Te formas para hacer esto. Y esto se va a terminar. ¿Por qué se va a terminar? Porque la mayoría de los jóvenes que están entrando a la universidad hoy sabiendo de qué quieren trabajar, cuando terminen su carrera, es probable que ese trabajo ya no exista. Y que existan cinco o seis profesiones más demandadas que no existían cuando empezaron la carrera. Con lo cual, tenemos que dejar de solicitar puestos de trabajo y de formar a gente para puestos de trabajo y empezar a formar en habilidades de futuro. Sí, algunas más especializadas que otras, por supuesto. Vamos a necesitar gente que sepa de una cosa y gente que sepa de otra. Pero lo que necesitamos de base es que todos tengamos habilidades de futuro. Habilidades que nos preparen para lo que va a venir. Y podríamos tener un foro de 50 minutos y, de hecho, de cinco días solo sobre habilidades de futuro. Hoy vamos a trabajar una de esas habilidades de futuro. Estamos a las puertas del 2020. Hace cinco años, el Foro Económico Mundial dijo, en el 2020, en el top tres de las habilidades que más necesitará un profesional para ser relevante, está la creatividad. Lo dijo, estamos a las puertas del 2020, con lo cual, la creatividad ya es hoy una prioridad para cualquier profesional. Y entonces vamos a trabajar sobre ella. Vamos a ver si de aquí podemos salir más creativos, no solo individualmente, sino ver cómo poder llevar esa creatividad a una organización que quiere innovar. Para trabajar esto, vamos a hacer un paso para atrás y mirar nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro tenemos las claves del pensamiento creativo. Os voy a pedir que hagáis un pequeño experimento con la persona que tengáis al lado. Me gustaría que la empujéis un poquito. Empujadlo un poquito, sí. Un poquito. Eso es. Un poquito. Un poco más fuerte, hombre. Un poco más fuerte. Venga, si no la conoces, la podés empujar también. Si no tenés nadie cerca, acercaros. Empujadlo un poco más fuerte. Venga, un poco más fuerte. Como si lo quisierais echar de la silla ahora. Venga, los estoy viendo que no lo estáis haciendo. Venga. Ahí, muy bien. Vale. ¿Cómo se siente esto? ¿Bien? ¿Sí? ¿Normal? Vale. ¿Y si tuvieras que empujar con toda vuestra fuerza? ¿Y si yo os digo, empújalo y tíralo de la silla? No, es que no voy a hacer eso yo. ¿Quién es ese? ¿Cuál es esa parte del cerebro que dice, yo no voy a hacer eso? Pues nuestro cerebro está dividido, y dejarme expresarme con esta metáfora, científicamente tendría que meterme en muchos detalles que no me voy a meter, pero, como metáfora, nuestro cerebro está dividido en dos grandes partes. Nuestro primate interno y nuestro cocodrilo interno. Nuestro primate es el que nos dice, no, no, espera, ¿cómo le voy a hacer daño al otro? No lo voy a empujar, no le va a gustar. Era un poco incómodo cuando me empujaba despacio, imagina si lo empujo con toda la fuerza. Hace una serie de razonamientos para ver cuál es la mejor, opción en una situación. Muy bien. ¿Y cuándo sale el cocodrilo? El cocodrilo sale cuando tenemos que alcanzar, sobrevivir, en cualquier entorno. Cuando percibe que hay un riesgo a nuestra propia supervivencia. En principio parecería que, bueno, esto es fácil, es fácil de controlar, ¿no? Yo tengo un cocodrilo que no tiene ningún filtro, que reacciona desde el inconsciente, desde lo emocional, que además garantiza mi supervivencia, como lo cual, genial, cocodrilo, y que entiende los cambios como una amenaza. Si yo os diga, oye, siéntate con alguien que no conoces, dale la billetera a esta persona que no conoce, ya empezamos el cocodrilo, empieza a decir, oye, esto es un riesgo, vamos a parar. Muy bien. Mi cocodrilo me está protegiendo, me sirve, es útil. Y luego tengo mi primate. Mi primate tiene mi cerebro racional, dice, esto se puede hacer, esto no, hagamos esto, probemos esto nuevo que nos está proponiendo, ¿por qué no? A ver a dónde nos lleva, exploremos. Oye, esto es una oportunidad de devolverla a este que me había empujado esta mañana. Ve los cambios como algo positivo. Ahora, no siempre estos dos están en equilibrio. Es más, me atrevería a decir que hemos generado organizaciones que parecen aguas infestadas de cocodrilos. Donde, cuando vamos a una reunión, lo único que se ve es ataque, defensa, ataque, defensa, ataque y defensa. Y todo eso casi siempre pasa por reacciones emocionales del cocodrilo. Todos llevamos dentro este cocodrilo. Y es algo positivo cuando lo podemos gestionar. Pero cuando genero una organización donde todo es una amenaza, donde al final lo que recibo primero siempre es una crítica, donde lo que estoy dispuesto a dar primero también es una crítica, porque esa es la cultura que se ha formado en la organización. Pues esas organizaciones son absolutamente desgastantes para cualquier persona. Porque cuando utilizo mi cocodrilo y siento una amenaza, sube mi ritmo cardíaco, aumenta mi nivel de estrés, aumenta mi tensión muscular, me preparo para una amenaza, sea física o psicológica. Sea física porque me van a pegar, o sea psicológica porque alguien dijo, esta idea, este informe, esta presentación que hiciste es malísima. El cocodrilo se pone en guardia. Y por eso llegamos a casa agotados, como si nos hubieran dado una paliza física. Porque físicamente hemos estado una buena parte del día en tensión. Por otro lado, tenemos el primate. El primate se quiere asomar en las organizaciones y quiere decir, oye, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si? ¿Por qué no probamos esto nuevo? Pero, ¿qué pasa cuando el primate cada vez que le dice, probamos esto nuevo, le dicen, ahora no hay tiempo, ahora no hay presupuesto, estamos hasta aquí de trabajo, esa idea ya la probamos hace mucho, eso no va a llegar a ningún lado? Pues nuestro primate interno se va desmotivando y le cede control a nuestro cocodrilo, que nos sabe defender, y estamos en modo cocodrilo 80% del día. En una organización de estas características, cualquier método que os enseñe después no va a servir. Si no podemos trabajar primero esto, entonces podéis usar design thinking, creative problem solving, o el método inglés que llaméis mejor, que no va a funcionar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es generar un espacio seguro de exploración para mi primate interno, que tenga ganas de salir a jugar. Y donde el cocodrilo tenga su lugar, pero que su lugar no sea el 99% del control. Es muy poderoso poder detectar una amenaza y además poder reaccionar con una intuición. Si puedo utilizar mis intuiciones como un advisor, como un consejero de mi primate, entonces voy a poder gestionar mucho mejor mi ambiente. Pero cuando toma el control y se me va de las manos mi cocodrilo, es cuando los resultados empiezan a bajar. ¿Quién no le pasó a nivel personal tener una conversación que se convirtió en una discusión, que se convirtió en una pelea, puede ser al teléfono, y que cortaron o se fueron y descubrieron después de un tiempo decir, es que esto se nos fue de las manos, no sé por qué llegamos a ese nivel, no tendríamos que haber llegado a ese nivel. Esto es vuestro cocodrilo intuitivo defendiéndolos. Pero el primate no tuvo nada que ver. Entonces, lo tengo que empezar a invitar a esas situaciones y a hacer espacio para que pueda generar un mejor plan de acción. En las organizaciones, muchos de vosotros seguramente conozcáis el brainstorming. ¿Quién hace aquí brainstorming? ¿Quién conoce el brainstorming o tormenta de ideas? Levanta la mano. ¿Quién ha hecho alguna vez un brainstorming o tormenta de ideas? Levanta la mano. Muy bien. ¿Quién conoce las cuatro reglas que Alex Osborne dio para que un brainstorming funcione? Levanta la mano. Muy bien. Hay tres. Vale. Lo más probable es que en vez de sesiones de brainstorming, vayáis a sesiones que yo llamo de tiro al plato. Donde decimos a la gente, venga, darme ideas o alguien me pide a mí que dé ideas y apenas sale una idea todos están a ver quién le da. Y encima cuando le damos decimos, has visto que no se podía. Tenía razón. Eso no es un brainstorming. Eso es justamente lo que queremos transformar. ¿Por qué lo queremos transformar? Porque si no podemos explorar con cierta tranquilidad de que no voy a ser atacado constantemente por cocodrilos, entonces voy a dejar de explorar. ¿Y qué voy a hacer? Incluso cuando yo tenga una idea, mi propio cocodrilo interno va a estar diciendo, oye, no, que hay otros cocodrilos en el agua y cuando lances esta idea se van a tirar a por ti. Entonces me las voy a quedar. Voy a elegir no compartirlas. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es a esto, a poder generar espacios, ambientes, donde mi primate se anima a salir a jugar y donde el nivel de cocodrilos baja. Una de las cosas que puedo recomendaros en vuestra organización es, podéis llevar, por ejemplo, una estrategia muy simple, un muñeco de un cocodrilo, de estos que suenan, de niños, que lo apretáis y suena, y lo ponéis en el centro de la mesa de reuniones. Está permitido por cualquier persona en cualquier momento en el que alguien saque su cocodrilo a pasear, que apriete y haga ruido con el muñeco. Y así todos dicen, ah, es verdad, hay un cocodrilo en la sala, cuidado. Si todos nos hiciéramos responsables de nuestro propio cocodrilo e hiciéramos a los demás corresponsables de eso, nuestras reuniones irían mucho mejor. Y resulta que la creatividad pasa en equipo, con lo cual, de la calidad de esas reuniones, muchas veces depende de la calidad de nuestras ideas. Vamos a ser un poco más conscientes, seguramente, a partir de esta charla, de desde qué modo de pensamiento me acerco a la próxima reunión. Cuando nosotros nos demos cuenta de que tiene muchísimo más potencial combinar estos dos y que trabajan en equipo, y cuando aprendamos cuándo usar uno y cuándo usar el otro, entonces la innovación va a empezar a florecer. Es el primer paso. Y para que empiece a florecer tenemos que aprender algo más. No alcanza solo con esto. Esta es la base. La base es entender que nuestro cerebro tiene diferentes modos de funcionar, que si se siente atacado no va a innovar y que para innovar tiene que tener una cierta seguridad para explorar, para que mi prima te aflore. Muy bien. He logrado esto. Digamos que hacemos un check, que volvemos a nuestra organización, hablamos con nuestro equipo, le decimos esto, ponemos el muñeco del cocodrilo arriba de la mesa, empezamos a ver que en las reuniones no salga, a tener discusiones más interesantes. Muy bien. ¿Cuál es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es empezar a usar procesos de creatividad e innovación. Pero para esto tenemos que entender cómo interactúan los diferentes factores que hacen con una organización y innovo o no. A veces vienen y me dicen Juan, es que usamos el proceso tal y no logramos sacar nada interesante. Pero, ¿sólo estás mirando el proceso o estás mirando en qué contexto este proceso funciona? Entonces, vamos a ver también el contexto organizacional. Este es un modelo que diseñé hace unos años que se llama el modelo de Advanced Creative Problem Solving y explica cuáles son los factores más importantes para que vosotros y vuestra organización puedan innovar. Lo primero que necesito para innovar es un objetivo y evidentemente espero un resultado. Y este modelo tiene cuatro dimensiones. La primera dimensión es la dimensión organizacional. La dimensión organizacional tiene cuatro factores. El factor número uno es la misión de la compañía. Si yo os digo ¿cuál es la misión de vuestra compañía? ¿La tenéis todos clara? Si venisteis dos de una misma compañía ¿dirías lo mismo? Porque muchas veces empezamos por aquí por no tener una claridad de a dónde estamos yendo. Con lo cual yo no sé si mis objetivos están alineados con donde quiere ir la organización o no. Y a veces yo quiero innovar en una dirección pero resulta que la organización quiere ir para el otro lado y entonces me siento completamente tironeado. Siento que hay que ir para allá pero que tengo una cuerda y me tiran para el otro lado. Entonces lo primero que tengo que hacer es asegurarme que los objetivos de innovación están alineados con la misión de la organización. Una vez que me he asegurado de eso tengo que poner recursos al servicio de la innovación y por recursos el recurso más importante aunque no lo podáis creer no es el dinero. ¿Por qué te decís recursos? Uf, tengo que hacer un presupuesto de innovación. El primer recurso que tenés que gestionar más eficientemente para que la gente pueda innovar es el tiempo porque el 37% de las personas dice que su traba la segunda traba más importante para innovar es la falta de tiempo. La primera son los procesos internos. Por eso este es un proceso alternativo a los procesos tradicionales. ¿Esto qué significa? Que si en vuestras ocho horas de trabajo no hay ni una hora dedicada a la innovación entonces la innovación para esa organización es un hobby porque sucede en mi tiempo libre. Si queréis dedicaros a la innovación de manera profesional entonces tiene que ser una actividad profesional que esté dentro de las horas que yo dedico a mi trabajo y dejar de operar como robots de cocina. En muchas organizaciones yo veo gente que está parada pensando sobre un tema y pasa por ahí atrás un jefe un director alguien de importancia e inmediatamente se ponen a escribir en el ordenador como si les pagaran por escribir. ¿Nos pagan por hacer o nos pagan por pensar? Seguramente nos pagarán por ambas ¿no? Y pensar no es menos importante que hacer. Entonces hay que poner recursos y sobre todo poner tiempos. Y luego tenemos que tener líderes que apoyen las iniciativas de innovación. Si yo tengo un líder que cada vez que llega una nueva idea me dice eso no eso es muy difícil eso ya lo hemos probado esto va a ser muy difícil innovar. Necesito líderes que crean en la innovación pero esto va a un nivel más allá. No alcanza con creer. Todo lo que os contaron en las escuelas de negocios en las universidades en vuestros talleres de liderazgo atentan contra la innovación. todos los modelos de liderazgo actuales van en contra de lo que tiene que hacer un líder para que su equipo sea innovador. Porque los líderes que hemos estado formando son líderes para que tengan equipos motivados eficientes etcétera etcétera. O sea que funcionen bien en una organización tradicional que hace cosas de manera rutinaria. Si nosotros queremos que nuestros equipos innoven necesitamos transformar el modelo de liderazgo. Eso significa que como líderes si vosotros tenéis equipos tenéis que cambiar una serie de comportamientos de una manera que es contraintuitiva. Porque el liderazgo de innovación va contra el sentido común. Si vosotros es bueno pero liderar para innovación es sentido común. No, porque la innovación es contra sentido común. Con lo cual vais a tener que hacer muchos nuevos comportamientos que no estáis haciendo. Dejar de hacer comportamientos que pensaste que eran imprescindibles para un líder. Y cambiar el equilibrio de los comportamientos que dejáis. Alguno hacer más del otro hacer menos. El modelo de liderazgo de un líder que quiere innovar se tiene que transformar radicalmente. ¿Y sabes qué es lo más difícil? Que seguramente ese líder además tenga que liderar un montón de tareas que son rutinarias. Y ahí es donde se viene el gran problema. Oye, pero tengo que ser un líder cuando lidero algo rutinario porque ahí no tiene que haber errores, tiene que ser eficiente y demás. Y otro líder me tengo que poner otra capa y tener otro conjunto de comportamientos y casi teñirme el pelo cuando voy a liderar mi equipo de innovación. Correcto. Y por eso es tan difícil para la gente que está en el día a día del negocio liderar equipos de innovación también. Porque hay que cambiar un conjunto de reglas que nos rigen y rigen nuestros equipos y es muy difícil de hacer a menos que estemos muy entrenados. Y finalmente la otra clave es la agilidad. Si mi compañía invierte tiempo, recursos, formación en líderes para generar nuevos proyectos y esos proyectos se quedan tres meses o seis en un cajón, todo ese esfuerzo se fue a la basura porque hoy día la agilidad para poner en marcha los nuevos proyectos es un factor clave de éxito de los proyectos de innovación. Porque os aseguro que hay alguien más que está intentando resolver el problema que encontraste. Y tal vez tenéis una idea brillante pero en seis meses sea tarde. Entonces la agilidad a nivel de negocios es fundamental. ¿Cuán ágil es vuestra organización? Mientras más grande, más difícil. Y por eso las organizaciones más grandes que eran estos pequeños equipos SWAT de innovación, estos Tax Force, estos pequeños equipos que se dedican solo a innovar durante un tiempo y eso está bien. Es una forma de salir de ese elefante que tenemos como organización que va muy lento. Esta es la dimensión organizacional. Si tenemos estas cuatro podemos seguir adelante. ¿Por qué os digo esto? Porque a veces no puedo innovar y no es que el método no funcione, es que tengo que mirar algún factor organizacional que no está funcionando bien y que me está tirando atrás todos mis esfuerzos de innovación, por más que yo sepa el mejor método del mundo. La segunda dimensión es la dimensión de equipo. Necesito tres cosas en un equipo. Necesito que el equipo esté motivado y tú dices, ah, bueno, muy fácil, técnicas de motivación, incentivos, bonus. Los estudios muestran que lo peor que podéis hacer con un equipo que querés que inove es ponerle un bonus si lo consigue. Es lo peor que podéis hacer. Porque cuando ponéis un bonus, yo lo que quiero es llegar al resultado. Quiero ir a por el resultado. Y si quiero ir por el resultado y además hay otros equipos yendo a por el resultado, pues mientras antes llegue mejor. Con lo cual, nada de desviarnos, de explorar cosas alternativas. Tengo que llegar ahí y tengo que llegar antes. Entonces, cuando decimos motivación de un equipo de innovación, es una motivación más intrínseca que extrínseca. ¿Qué significa esto? Que tenés que encontrar gente que trabaje en el reto que le guste ese reto. Porque innovar es muy difícil. Te vas a encontrar con un montón de barreras. Vas a encontrarte con un montón de gente que te diga que estás loco, que eso no se puede hacer, que eso ya se hizo antes. Con lo cual, lo más fácil es abandonar. A menos que tú estés intrínsecamente motivado porque el tema sea un tema que tú quieras resolver. Entonces, busca gente que no tengas que motivar para que trabaje en ese reto, sino que quiera trabajar en eso. Que diga, este es un reto que yo quiero resolver. En los años 70, Xerox empezó con algo que después lo aplicaría Google y otras organizaciones, que era esta famosa regla del 80-20 que algunos habrán escuchado. El 80% dedicado a tu trabajo y el 20% a un proyecto que te mole, que tengas ganas, que te apasione. No es literalmente y nadie va a estar ahí mirando con el reloj. Uy, se terminó el 80, empieza a la hora del 20. Pero es una declaración de intenciones de dentro de tu jornada laboral, puedes dedicarte a algo que te apasione. ¿Podemos encontrar gente que innove a la cual le apasione el reto que quiero resolver? Luego, necesito un cierto nivel de competencia. O sea, que sepan algo de la materia. Si yo no sé nada de navegación aeroespacial y quiero innovar en el Apolo 11, pues me va a costar más. Pero si soy el máximo experto, me va a costar mucho también. Entonces, necesito un equilibrio de competencia y de incompetencia. Porque el incompetente va a decir tonterías, que el competente ni se le pasaban por las cabezas. Pero el experto va a poder después darle forma y conectar esas tonterías con cosas útiles para hacer cosas nuevas. Entonces, necesito un equilibrio. Necesito un equipo que sepa de lo que está haciendo, pero que no sepa tanto que es, bueno, el departamento de marketing va a innovar solo con el departamento de marketing. Y juntamos a los mayores expertos de. Yo cada vez que escucho los mayores expertos de juntos, sé que innovación no va a haber. Ego, muchísimo. Innovación, muy poca. Y es, a veces, inintencionado. Es que sabes tanto de un tema que lo más natural es volcar lo que sabes más que buscar cosas nuevas. Y luego necesitamos desarrollar nuestra capacidad creativa. Y luego vamos a pasar a este punto en un minuto y vamos a explorar un poquito más sobre nuestra capacidad creativa. El proceso que yo propongo tiene tres fases. Son tres fases bastante simples. ¿Cuáles son esas fases? Pues, la fase de percepción, la fase de solución y la fase de acción. En la fase de percepción, vamos a explorar cómo veo este reto. La mayoría de los problemas que tenemos al momento de generar proyectos de innovación son de percepción. Son porque no encuentro una forma nueva de ver este problema viejo. y la mayor parte de esfuerzo del proceso se dedica a cómo veo un reto de forma nueva. ¿Cómo veo este reto de forma diferente? ¿Cómo entro a este problema desde un diferente lugar? Nuestra percepción es muy limitada, pero lo bonito es que cada percepción de cada persona que está en esta sala es única. No hay dos personas en esta sala que vean exactamente lo mismo estando aquí, que se queden con las mismas palabras o con las mismas conclusiones. Con lo cual, si estamos dispuestos a abrirnos a los demás y abrir nuestra mirada a la mirada de los otros, nuestra percepción se amplía. pero la mayoría de las veces estamos más centrados en querer tener la razón. No, es que la forma en la que lo vió es la forma buena. Mucho del trabajo que tenemos que hacer para transformar nuestra percepción es estar abiertos a cambiarla. Estar abiertos a que lo que otro vio puede ser igual o más importante que lo que vió. Una vez que puedo cambiar esa percepción tengo otro punto de vista desde el cual aproximarme al problema y esto me da el puntapié para pasar a la ideación. La solución lo que hacemos es idear. Vamos a generar ideas y vamos a generar muchas. ¿Cuántas crees que son muchas ideas? Si yo digo voy a poner un equipo de innovación, este equipo tiene que innovar y no va a salir de esta sala hasta que no tenga muchas ideas. Vamos a decir que es un equipo de seis personas. No va a salir de esta sala o no vamos a pasar a la siguiente fase hasta que no tenga muchas ideas. ¿Cuántas son muchas ideas para vosotros? Este equipo. Le damos dos días. Dos semanas, si queréis. Mucho más, ¿no? ¿30? ¿60? ¿Cuántas fueron la mayor cantidad de ideas que tuviste alguna vez en un brainstorming como equipo? Os voy a decir cuál es la métrica que utilizamos nosotros. Hace muchos años, en los 30, Alex Osborne, el creador del brainstorming, hizo unos cuantos estudios y descubrió que había un ratio. Y ese ratio es 30 a 1. Eso significa que cada 30 ideas puede haber una que sea interesante. Entonces, tengo que generar 30 ideas. No. Porque lo que nosotros queremos es poder seleccionar de entre 10, 15 buenas ideas. Y si quiero seleccionar de entre 10, 15 buenas ideas, el mínimo de ideas que tengo que generar en una sesión de ideación para poder pasar a la siguiente fase es de entre 300 y 450 ideas. Esas son muchas ideas. Es fácil si sabes cómo. Una vez que tenemos una buena divergencia, una buena cantidad de ideas, es posible y es posible para todos los que están en esta sala. Entonces, pasamos a la acción. ¿Cuáles son los mejores planes de acción que podemos sacar de aquí? ¿Cómo los probamos rápidamente? ¿Cómo descartamos los que nos sirven? ¿Cómo reforzamos los que son más interesantes? Y lo curioso del proceso que os conté de tres fases es que además hay un proceso inconsciente que va pasando paralelamente al proceso consciente. Si yo os pregunto cuándo tenéis las mejores ideas, ¿cuándo os vienen las mejores ideas? Pensad ahora cuándo es ese momento eureka que tenéis. Algunos dijeron en la cama, dijeron por ahí, en la ducha, decían por ahí, de vacaciones, en el avión, paseando al perro, en un atasco. Es muy rara la persona que dice pues en una sesión de brainstorming, claro. Entonces decimos ¿para qué es tanto estos métodos si al final me inspiro en la cama o cuando me subo al avión? Pues resulta que mi consciente y mi inconsciente son el mismo cerebro y que mi inconsciente todavía no se sabe bien pero se cree que es entre 200 mil y 2 millones de veces más potente en procesamiento que el consciente. Todavía no se puede medir con precisión. Pero lo que sí sabemos es que puede hacer muchas más cosas que el consciente. Y que cuando nosotros trabajamos algo de manera consciente cuando lo dejamos de trabajar en realidad nuestra mente sigue trabajando en eso inconscientemente. Y por eso os despertáis a la noche con un sueño de ¡se me ocurrió! Es esa combinación la que hace que esto funcione. Por eso cuando diseñamos un proceso de innovación tenemos que generar momentos de inspiración donde no voy a hacer nada intenso de manera consciente para que el inconsciente pueda surgir. Fíjense que todos los momentos que me contaste fueron momentos de baja ocupación mental. Es muy difícil que estés jugando una partida de ajedrez y tratando de calcular todas las movidas y que ahí te venga una idea sobre lo que estabas haciendo en el trabajo. Porque todo tu procesamiento está a por esa partida. Lo más probable es que cuando termines esa partida y te vayas a dormir te acuerdes de la movida que tendrías que haber hecho. Entonces tenemos que generar estos momentos estas pausas para que al cerebro le surjan las ideas. A mí me gusta mucho algo que aprendí en Japón. Tuve la suerte de ir a Japón hace 15 años y algo que hacían los equipos japoneses era que dedicaban un momento al día donde el líder y sus equipos bajaban juntos a meditar cinco minutos alrededor de un árbol que cuidaban como equipo. Me pareció una práctica alucinante que no solo baja los niveles de estrés conecta al equipo desde otro lugar genera una pausa para la reflexión sino que además permite que el inconsciente procese muchas de las cosas que hemos estado haciendo tal vez en la primera mitad del día y que la segunda mitad del día pues llegue con nuevas ideas. Entonces en el proceso tenemos que dar espacio para el inconsciente. Ya os conté tres de las cuatro cosas que vine a contar. Lo último que os quiero contar son cuáles son los cuatro niveles de creatividad que existen para que vosotros podáis ver dónde estáis tanto a nivel personal como organizacional y después de esto pues voy a estar abierto a responder todas las preguntas que podáis tener. ¿Vale? ¿Cuáles son los cuatro niveles? Bueno pues vamos a empezar por el nivel más básico el nivel uno. El nivel más básico de creatividad y para mí medir la creatividad es fundamental porque si lo que no puedes medir no lo puedes gestionar con lo cual hay que empezar a medir la creatividad individualmente y en equipo. Generamos más ideas que antes o no. Generamos mejores ideas que antes o no. Hay que empezar a medirnos contra nosotros mismos no intentando ser más creativo que sino nosotros intentando ser más creativos que ayer. Y estos cuatro niveles son una guía para saber desde dónde entro a la creatividad individualmente y en equipo. Entonces son estos cuatro. El primero tiene que ver con qué hago. Es el nivel más básico. Y en este nivel ¿en qué nos centramos? En herramientas y en procesos. Para tener nivel uno el nivel más básico de creatividad necesito alguna herramienta y una base de conocimiento. Llámese me compro un libro de creatividad nivel uno y me lo pongo a leer. Pues ya tengo un conocimiento y tengo una herramienta. O entro a un blog ¿Cómo hacer brainstorming? Muy bien. Tengo un conocimiento y tengo una herramienta. Es el nivel más básico de creatividad. Las personas que están aquí pues conocen alguna herramienta y tienen algún conocimiento pero todavía les cuesta mucho generar ideas disruptivas. Generar algo realmente valioso. Poner en práctica eso que han leído. ¿Por qué? Podéis leer 400 libros de técnicas conocer de memoria 300 técnicas de creatividad pero eso no necesariamente te hace más creativo o te hace mejor usando esas técnicas. ¿Cuándo mejoras usando esas técnicas? Cuando pasas al nivel 2. ¿Y cuál es el nivel 2? El nivel 2 es ¿cómo lo hago? Donde ya con actitud y con práctica voy generando destreza en el uso de esas herramientas. cuando vosotros conozcáis una herramienta nueva de creatividad llámese brainstorming o llámese lo que sea lo más importante para llegar al nivel 2 es practicarla con una actitud de aprendizaje con una actitud de estoy aprendiendo porque yo he visto muchas organizaciones que cogieron una herramienta la aplicaron por primera vez no obtuvieron los resultados y dijeron esta herramienta no funciona. ¿No funciona esta herramienta o no sabes cómo usarla? Yo voy al Leroy Merlin abro y hay un montón de herramientas que no sé cómo usar pero no digo no funcionan soy yo el que nos las hace usar y es más hay algunas que sé usar muy rudimentariamente pero que tal vez coge un evanista y hace una obra de arte con ellas entonces tengo que aprender que tal vez alguna de las herramientas que creo que sé las sé pero no necesariamente sé cómo usarlas o cómo sacarle el máximo provecho y esto os lo va a dar tener una actitud de aprendizaje y practicar practicar y practicar y con esto podéis pasar al nivel 3 y el nivel 3 es un poco más profundo ya porque el nivel 3 involucra vuestra pasión y vuestra confianza la confianza en vuestra propia creatividad y la pasión por las ideas en las que estás trabajando fíjense que es muy fácil identificar en el nivel 3 por ejemplo a los artistas un artista le apasiona lo que hace y cuando tal vez empieza a hacer el primer trazo en un paño y nadie dice uff ¿qué es eso que estás haciendo? el artista tiene la confianza plena de ya vas a ver ya vas a ver en qué se convierte esto muchas veces a nosotros por nuestra educación nos falta esta confianza en nuestra propia creatividad creemos que no somos creativos que no vamos a poder llegar a tener esas buenas ideas que esto está muy bien pero que lo haga otro y recuperar esa confianza conectando con la pasión por lo que estamos haciendo es fundamental para desarrollar un alto grado de creatividad empezar a ser creativos no en lo más difícil en lo que más odiás de vuestro trabajo empezar a ser creativos en el día a día encontrar algo que os apasione y aplicarlo ahí y esa habilidad después la podéis llevar a cualquier otra cosa que necesitéis pero va a ser mucho más fácil si empezáis con algo que os apasione y donde no haya ningún cocodrilo para juzgaros y podáis trabajar con confianza una de las grandes kriptonitas en las organizaciones de la creatividad es el miedo el miedo al fracaso el miedo a las opiniones de los demás el miedo a que no lo voy a hacer bien el miedo a perder mi trabajo en organizaciones donde hay miedo no puede haber creatividad entonces encontrar un área de seguridad donde sin miedo podáis probar algo que os apasione y el nivel cuatro ya tiene que ver con quién soy y cómo llego a él pues siguiendo y dejando que me guíe mi curiosidad y cuestionándolo todo y esto para una organización es un profesional bastante molesto sobre todo para una organización tradicional porque es un profesional que pregunta ¿por qué esto es así y no se hace de otra forma? ¿y por qué no cambiamos esto y lo hacemos así? ¿y esto? ¿por qué no cortamos estos dos pasos y los metemos? y esto es algo molesto porque oye, quiero que hagas lo que te pedí y no quiero que me cuestiones todo el rato sin embargo el nivel más elevado de creatividad es cuando tenemos curiosidad para investigar cosas nuevas y tenemos esa mente que quiere cuestionar eso que se viene haciendo para ver si hay otra forma de hacerlo diferente o mejor que no siempre la hay pero por lo menos está esa curiosidad de explorar eso es easy esto impacta en la organización ¿por qué? porque una organización que trabaja desde el nivel 1 pues lo único que hace es dar herramientas oye, tenemos un buzón de ideas ahí está pon tus ideas aquí tenemos un blog de ideas que puedes ponerlas aquí tienes un descargable de cómo usar el brainstorming nivel 1 de organización nivel que da herramientas a su gente en el nivel 2 tenemos expertos oye, tenemos un equipo de innovación que ya sabe de esto y que va a estar ayudándonos a que innovemos el nivel 3 de organización pues esto ya es un atributo de la cultura los líderes creen en esto y todas las personas están involucradas en los esfuerzos de innovación de la compañía y finalmente esta es la filosofía de nuestra organización antes de empezar a hacer algo nos preguntamos ¿es suficientemente innovador? fijaros que curioso ¿no? porque os acabo de explicar los cuatro niveles de creatividad y en realidad nuestro viaje de vida es el mismo pero inverso cuando nacemos tenemos una curiosidad máxima empezamos a levantar piedras a abrir cajones a ver qué hay allí y nos lo cuestionamos todo ¿por qué mamá esto se hace así? ¿por qué papá esto se hace de esta forma? después de eso encontramos cosas que nos apasionan y nos tiramos a ellas con plena confianza nunca he visto a un niño pintando pintarrajeando el piso y diciendo no me ha quedado bien cuando ya descubrimos esta pasión decimos oye voy a practicar esto quiero hacerlo más y si me gusta pintar voy a pintar todo el rato si me gusta el piano voy a tocar el piano todo el rato si me gustan las matemáticas haré cuentas todo el rato si me gusta la informática estaré todo el rato con eso si me gusta leer estaré todo el rato leyendo y así tendré esta actitud y esa práctica constante hasta que diga oye es que yo quiero ser pintor y me pondré a estudiar esto y a coger las herramientas concretas que me den para ser mejor pintor nuestro viaje de vida ha sido este pero nos hemos olvidado de todo lo demás y nos hemos quedado con la parte más superficial de nuestra creatividad cuando todo esto ya está dentro nuestro hemos nacido con los cuatro niveles dentro nuestro no es nada que tenga que daros nadie no es nada que tengas que coger de fuera ya lo tenéis hay que hacer el camino para redescubrirlo entre otras cosas dejando que nuestro primate curioso pues salga a explorar se anime a probar cosas nuevas y aprenda a colaborar con nuestro cocodrilo que nos quiere cuidar pero también aprenda a decirle oye ahora no toca que estamos jugando bueno espero que hayáis escrito muchas preguntas ahora llegó vuestro momento de hacer todas las preguntas que queráis y recordar lo siguiente todo esto ya lo tenéis así que no quiero una pregunta de y cómo porque ya lo tenéis muchas gracias gracias